Mira, para esto podemos hablar de investigaciones, de estudios que hay en historia, antropología y sociología. La primera epidemia de miopía, o sea, el primer momento en la historia que está documentado en que la miopía aumenta de forma muy grande es en Prusia, en el siglo XIX, cuando comienza la escuela obligatoria. Hay un cambio de actividades de los niños que están en sus casas libres, haciendo un poco lo que quieren y de repente, al establecerse la escuela obligatoria, se pone a los niños en un sistema de limitaciones tan fuerte, se estresan mucho y esto empieza a producir miopía. Otro ejemplo, está estudiado por la antropología que en sociedades que tenían un estilo de vida, los esquimales en concreto, ya muy organizado, cuando llega la civilización occidental y los esquimales entran en contacto con la civilización occidental, empieza a crearse unos cambios en el estilo de vida muy rápidos y en una generación, o sea, tú ves los niños, los padres y los abuelos, los abuelos ven perfectamente, los padres ya empiezan a tener problemas de la vista y los niños tienen muchísima miopía, ¿vale? Y es por el cambio del estilo de vida que se ha hecho de una generación a otra. Esto no es algo genético, porque la genética no cambia tan rápido. Gracias. 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 Gracias.